Preparate para una descarga de mucha energía que invadirá tus sentidos Descargando tu espíritu de buena vibra para compartir tu universo Ensamble Édmico Álvaro López, Andrés Servilla, Dani Bonilla, Bernal Monestero Y Doctor Leo Es el próximo lunes 24 de febrero Mundo Loco, El Chante, San Pedro Mundo Loco, El Chante, San Pedro Invitados, Carlos Montenegro Patrick Villaduño The Monster of Beatbox Cover, tres mil colones Estudiantes con ranet, cincuenta por ciento de descuento A los primeros cincuenta asistentes se les obsequiará un disco del ensamble Édmico Patrocina Mundo Loco, El Chante, Live Flix Te invita, yeah, ciento siete cinco y bm, el canal de la música Te invita, yeah, y el canal Patrocina Mundo Loco, El Chante y Live Flix Eso es para que quede ahí mi hermano Muchas gracias